Estamos a punto de conocer a una mujer más que empunchada. Tuvo nueve hijos y su manera de sacarlos adelante fue con trabajo rudo. Es común verla ordeñando vacas, alimentando los cerdos y volando machete ahí en la tierra. Es que es una mujer de esas todoterreno, como decimos. Pero bueno, lo más importante de todo es que tiene una actitud maravillosa para el trabajo. Y vamos a conocerla allá en Zapotal de San Ramón. ¿Se apuntan al trabajo duro que ella hace? Yo no sé, no es cualquiera. Veámosla. Es el pueblo de San Antonio de Zapotal de San Ramón. Un lugar en el que viven 150 personas. Pero solo una como Doña Raquel. La mujer del trabajo pesado en este lugar. Mi papá desde muy pequeña a mí me enseñó a trabajar desde que yo tenía siete años. Había que mañanear porque había que traer bestias y había que traer vacas y ordeñar vacas. Después me mandaban a la escuela, pero así con un tiempo limitado. Doña Raquel tiene 74 años. Llegó hasta tercer grado de la escuela debido a que tuvo que aprender las labores del campo. Aquí sí tiene todo el conocimiento que se requiere, si no vea cómo ordeña las vacas y alimenta a sus cerdos. Veo que usted actualmente tiene 70 y pico de años y aún se mantiene haciendo esas labores. Ya es siempre, ya es un costumbre, ¿verdad? Ya yo descanso un ratito y vuelvo a seguir. Ya es costumbre que yo tengo y me hace falta, me hace falta trabajar. ¿Sus hijos la dejan, Doña Raquel? Sí, sí, ellos me dejan trabajar. Doña Raquel trabaja desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Luego de eso se dedica a la labor de ama de casa, con la que sacó adelante a sus 9 hijos, 18 nietos y 5 bisnietos. Y al finalizar el día se sienta a ver la fotografía de su padre, todo un personaje en aquella época. Ya Inautilio Barrantes, Tilo, como le decían todos, era un hombre muy de trabajo, demasiadamente de trabajo, a pesar de que él no tuvo escuela, pero era una persona que tenía inteligencia, ¿verdad?, para trabajar. Y un poco enamorado, sí, porque tuvo muchas mujeres. Por lo tanto, nosotros somos 28 hermanos, y de esos 28 hermanos somos hijos de 9 madres diferentes. Donde mi mamá llegaban a veces, 3, 4, cuando las cogían las cosechas de frijoles o de maíz, ellas llegaban a escoger los frijoles o a degradar el maíz, todas. Mi mamá necesitaba la comida y todas comían en la misma mesa. O sea, las otras novias de su papá llegaban. Sí, claro, claro, todas llegaban ahí. Como reconocimiento a su trabajo, a doña Raquel le dieron este homenaje en el año 2010. Aunque para ella, el mejor premio es ver todos los días la finca que le da trabajo para mantener a su familia.